La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio celebra los 15 años de la llegada del robot explorador Opportunity a Marte. Lanzado en 2003 junto a su gemelo Spirit desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, como parte de la misión Mars Exploration Rover, el Opportunity aterrizó un año después en Meridiani Plano. La agencia espacial estadounidense señaló que el rover llegó a una región plana y segura del planeta rojo, la cual, de acuerdo con estudios previos, podría contener hematita gris, un mineral conocido en la Tierra por estar ubicado en la presencia de agua. El robot explorador envió su primera señal a la Tierra desde la superficie marciana el 25 de enero de 2004 a las 12.05 am hora del este. El autómata, del tamaño de un carrito de golf, fue diseñado para recorrer 1,006 metros y operar en el cuarto planeta del Sistema Solar durante 90 días marcianos. Durante tres lustros, ha viajado más de 45 kilómetros. Registró su día 5,000 marciano en febrero de 2018. La última comunicación con la Tierra fue el 10 de junio de 2018, cuando una tormenta de polvo en todo Marte lo cubrió. Esto bloqueó la energía solar, la cual emplea para cargar sus baterías. Notimex.